Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy profesor Halit Han. Normalmente hago vídeos en inglés, pero también hoy quiero hacer en español porque el tema es importante para los países que hablan español. Hablamos hoy de violencia obstétrica. Es importante porque con eso presentamos a nuestros clientes, las madres, con un nivel de peligro y el artículo que vamos a cubrir en el vídeo de hoy tenéis visible en la pantalla. Yo soy de Granada y conmigo tengo compañera, amiga y coautora, profesora Carmen. Carmen, ¿quieres hacer una presentación? ¿Tú? Sí, por supuesto. En primer lugar, quería dar las gracias al profesor Halit Han por invitarme a hacer este vídeo con él. Mi nombre es Carmen Amezcua, soy profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada y coordinadora del máster oficial en Investigaciones y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública. Les traemos hoy un artículo que publicamos recientemente en colaboración con la Universidad de Dinamarca, Southend University of Dinamarca en la que hay autores que contribuyen a este artículo y otros autores pertenecemos al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. Muchas gracias. Normalmente cuando hablamos de salud de mujer pensamos en países sin desarrollo, que hay muchas mujeres dando luz todos los días y que necesitan ayuda de las matronas, del sistema de salud y un porcentaje de ellas no sobreviven la experiencia y es muy malo, obvio. Y la responsabilidad que tenemos como médicos es que queremos reducir el riesgo de toda forma que podemos prevenir. Obviamente no queremos dañar a los clientes, pero violencia obstétrica es una cosa que es peligro que viene del cuidado. No existe una forma de definirla, por eso pido a Carmen que explique cuál es la violencia obstétrica. Sí, la violencia obstétrica no está definida internacionalmente de forma aceptada, sobre todo por los tetras y ginecólogos, pero se puede definir como un parto deshumanizado, que no haya respeto, que haya abuso, que no se trate correctamente a la mujer cuando es atendida. Y puede ser esa violencia obstétrica de distintas índoles porque puede ser de forma verbal o bien física o bien psicológica. Y tenemos algunos ejemplos. El profesor Jalif Khan quería comentar uno de ellos. Sí. Cuando la mujer tiene dolor y pide analgesia, puede que no dan el tratamiento que es necesario que ayuda en controlar el dolor. Y eso sí es una forma de violencia. Con eso avanzamos a ver la investigación que hemos hecho. Carmen, te pido que expliques. De acuerdo. Es un artículo que se elaboró con el trabajo de profesionales de la Universidad de Dinamarca y de la Universidad de Granada. En primer lugar, una vez definido el objetivo del estudio, nos planteamos en registrarlo en Próspero, que es de la Universidad de York, ese registro. Y una vez registrado, buscamos los artículos que respondían a nuestros objetivos, porque buscábamos saber la magnitud de la prevalencia de este problema, la violencia obstétrica. Encontramos 1.821 registros y después de aplicar en distintas bases de datos, que fueron publicados entre 2019 y 2023, pero finalmente trabajamos con 25 estudios. De ellos, algunos son de índole cuantitativa, otros son cualitativos y dos de ellos eran una mezcla entre cuantitativo y cualitativo. Y esto incluía a muchas mujeres, como se puede ver en pantalla. Estos estudios se hicieron en países de altos ingresos. Algunos ejemplos aparecen debajo, como son Alemania, Estados Unidos, Suiza, Australia, España, Polonia, Italia, entre otros. Y de los estudios cuantitativos, entre los que queríamos nosotros reflejar en la siguiente imagen, cuál era la magnitud de distintas violencias obstétricas específicas. Sí, otro día hablamos de los estudios cualitativos, pero hoy cuantitativos y los datos que vienen de países con desarrollo. Aquí enseñamos los resultados, por ejemplo, uno de cada cinco mujeres en países con desarrollo tiene la experiencia de recibir shouting y scolding. ¿Puede explicar eso, Carmen, en español, para ayudarme? Shouting son gritos y scolding sería... Como no tratar bien las mujeres. Un trato inadecuado y respetuoso, diríamos, de las mujeres cuando son atendidas. Y también los datos relacionados con control de dolor, casi uno de cada cinco no reciben el tratamiento cuando hay la necesidad de control del dolor. Carmen también puede explicar más sobre ese cristalero maneuver que tenemos aquí. Sí, hay una maniobra que se hace para facilitar el descenso del niño en el momento del parto, que lo utilizan los profesionales sanitarios con una presión en la parte superior del útero, como se puede apreciar en la imagen. Y al parecer no hay suficiente evidencia científica al respecto sobre su utilidad. Sin embargo, el 30% de las mujeres lo padecen, es decir, lo van a recibir por parte de los profesionales sanitarios, que es una cifra elevada. Carmen, me sorprende que en países con mucho dinero, con educación, con conocimiento, tenemos casi 40% de mujeres que no están tratando bien. No solo que no están tratando bien, están tratando en una manera muy mala. ¿Qué quiere decir sobre eso? Bueno, en realidad cada vez hay más concienciación del parto humanizado y los profesionales sanitarios hacen su labor de la mejor manera posible que ellos pueden. Hay veces que hay situaciones que les superan, como quizá una carga asistencial elevada, o no hay suficientes profesionales que puedan atender de forma adecuada. Pero es algo que hay que hacerse mirar y que deben ser conscientes de que se puede hacer mejor en este ámbito que es tan vulnerable para la mujer y que solo ocurre una o dos veces en la vida y luego se recuerda para siempre. Carmen, muchas gracias y con el vídeo también pedimos que vosotros dan comentarios y sugerencias para cómo podemos mejorar la vida de mujeres embarazadas. Carmen, ¿tiene algún comentario final? No solamente dar las gracias y hasta la próxima.